Yo, yo quiero Mierda pardo Matias, DBO, espacio Italia, mandalo que ya están listos Marico, presión, vamos Mierda pardo Vamos, 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 vamos Vamos equipo, la puta madre Hola Marico, todos concentrados Dos finales muchachos Dos putos finales Let's go Let's go Río, André muere ¿Yandré no está o qué? ¿Yandré? Aló Buah, ok ¿Yandré Alfonso? Buah Eh, ya me lo dije yo, propio Cumpleaños Debe estar muteado Marico No, no, estaba, yo creo que estaba pendiente del juego de los Lakers Marico Buah Siempre faltando Juan, bajando Hola Marico, concentrados aquí, vamos Vamos Marico, vamos Me dicen querer otra segunda Marico, semana que me la bulla Si Dale, uy Marico Buah Quiero el de abajo Quiero el de abajo Buena fil Buena Marico Pendiente, huevo Nada más huevo, Marico una falta, por favor Gol ¿Se te arreglo? No, no, no Si 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 Pues S A la llevo Puros triángulos juegan, marico, acuérdense L2-R2 Bien, guau Ya, film Para, después podemos hacer la jugada, ahí está, pa' Pero es que yo creo que, que, marico, está leyendo, o sea, cuando hay gente cerca del L1 triángulo, los del medio, marico, no lea los de arriba Que los estadios esos, marico, creo que son los sin techo No sé, tengo que buscar, marico Mía Bien, guau Bien, guau Voy, compi Sigue, 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 yo te paso por aquí Bien Bien Otra, Matthew Dale Final Marico, cuando ustedes estén ahí en el área, marico, el portero se explota el triángulo, o sea, los va a buscar, marico Entendiendo, no sé, déjalo mamando con un pase, no sé Dale Dale, dale Dale Yo estoy claro Por eso la decisión de este día es para que podamos hacerlo de nosotros Siempre andamos un cumple Buen 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 Atras, atras, atras Atras, atras, atras Sigue lleno, sigue lleno Una más, Mati, weón Bueno, bueno, bueno A la mía, weón Bien, weón Bien, weón Dale Están leyendo eso, viste Buena, mírame Llegar No Métale Lo tenemos ahí, marico Lo tenemos ahí Quince Quince de ping Probadísimo No, Javier Yupi Cuál tofalo Se la doy, Mati Quince de ping Quince de ping Se la doy a Mati Sí, súper bueno Marico, dale, que falta el Gorgon, vamos Dale, derecha por acá A mí, Will, marico Eso A ver Se quedó acá Listo Ya Dale Buena Buena Buenísimo Buenísimo ¿Vamos? ¿Vamos, Yono? ¡Claro! ¡Vamos, Yono! Eso es, eso es, weón Bien, Yono Bien, huevo Tiene un aplauso Tuya, John Ojo, ojo Grande pared Ya tu gorra no se doble de aquí Dios mio Bien, madre que pasa, huevo Vamos, seguimos Buena, buena, buena Está bien, madre que malestar, le estamos pasando un 5-1 Estamos pendientes, marido En aquel momento un triangulazo de ellos, huevo Un móvil Tienen 4-3-3, huevo Cómo va, cómo va Yandri, eh ¿Cuántos juegos son? ¿Es un huevilla o qué? Acabai de ver eso, Yandri No, pues bien, te están concentrados Dale, marico, vamos a ser más, huevo Dime, vea ¿Qué? Vamos, vamos No, huevo Lo toco Vamos, vamos, vamos Vamos, marico, vamos Somos a un fansum Se le fue, se le fue, se le fue 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 Uy, bueno Tielo es el medio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nuestro Dale, 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 que no sale Voy, voy, voy Bien, 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 vamos Arriba Bien Dale por ahí Dale por ahí Ahí voy, yandri Yupi Yupi Valió Yona Aquí Dale Dale Bueno Se le fue buenísimo Ahí está Ahí está Javier está muteado Se ha intentado huir Si, yo estoy concentrado mano Ok, fuego, fuego, fuego Ok, yo estaba solo Vamos, marico Vamos, marico Buena, buena Otro gol, marico Bueno Aquena atrás Buena Se le fue el larga pila Esperen, esperen, yandri Esperen Trata de no salir led, marico Porque le pican el 1, 2 ahí Si tienes 2, no salga Pase por otro Mucho, marico No, 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 no Está bien, está bien No llegué No llegué porque venía de muy atrás, marico Y estaba cansado ya A ese le gusta sacar así con las manos, marico Pendiente las bandas Estoy de atrás, ¿no? Está bien, está bien Buena Este marico subió, dale Me cago en mi vida Vamos, mareco Vamos Me cago en mi vida Me estaba avisando mucho, mareco Vamos Fuera ¿Qué? Marico, si, si, si A ver, ahorita el pedo, ahorita el pedo Vamos, vamos, vamos Este adelanta Vamos Mira, Jonah Mira, Jonah Mal aún Ten en tu puesto, Yupi Hola Ah Vamos en varios, vamos en varios Buena, buena, buena Invéntate algo, para ahí Invéntate algo Me comería para la tarde Bueno Dale, ¿qué? Una, dos, tres Bien, coño ¡Vamos! Cabeza fría, veinte minutos Cabeza fría, vamos Dale, la arquería en cero, marico Dale más bonito del zurdo, ¿qué parece? Es que Claro, bueno, hay que parar para nada Ok La brota tiene que ir abriéndose Bien, led Dale, yo estoy aquí Dale, mi trobo Esa, esa, buena Yeeey Se iba solo, marito Robo, bro Mira, estoy solo Ay, amigo Un saludo Chill, chill, chill Vamos, Tram, vamos, papi ¿Qué pasa? Tranquilito Árale, chill Ya los había subido, marico Grande paredes Con la banda Vamos, madre que te parió Voy yo Me agudillaron No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si ponen una pausa Que nos van atacando Voy combo, Mati Corre Dale Vale Nooo 30 años Era bueno Nos queda, nos queda Uy Medio Buena Gracias Que buenas Que buena Sigue, sigue, sigue Sigue, viene Uy, cubrelo Vale, que le gano Nos queda, nos queda Ábrete Bien Bueno, guan Uy Quemado leche Cabeza, 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 80, vamos Sí, ya estamos más, maravilloso ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Mírame! ¡Ay, maravilloso! ¡Mío! 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 Sí, estoy bajando, estoy bajando Estoy mamadísimo Estoy yo, estoy yo, tío ¡Mío! 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 Voy yo para adelante, corta jugada Voy yo, voy yo, Fran, voy yo Tengo dos aquí Va a intentar hacer una jugada, querido, maravilloso Estoy abajo solo No, no, pégatele a alguien, güey, ya pégatele a alguien Vente, aquí tengo dos, aquí tengo dos, aquí tengo dos F***me Jugada Por el medio fin, si quieres No, no, ya, pausa No puede ser, huevón F***me F***me Que terminen cero, marico, necesitamos los gols Que terminen cero, vamo' Claro No, no, no Alto No le había dado, marico Dale, dos minutos, está bien, está bien, está bien Dos minutos aquí Sí, subió, subió, subió Subió Yo estoy parado en una esquina solo Dale, que la cagaron Bueno Ay, no, no Ay, no Salió mal, huevón Estoy solo Estoy solo Mar Sí, sí Dale Ay, puta madre Te voy a quedar, te voy a quedar, si la tiras pelante, sí Dale, la usemos, la usemos, para atrás, nada No, pero no, vale Lo voto, marico, lo voto, lo voto No, no No, no, no Maldito, lo voto No, no Bien, este es un cumpleaños Vamos Se ha quedado con un huevón allá arriba, marico Y todo, ¿subieron para esperar el centro? No Yo, que estaba en palmia del equipo, para que me diera a tirar el huey Dale, una paredes por la franela, marico Llegó a subir ah y todos los votos malditos yandry su detalle marico marico yandry papi nos llevan como ocho goles en segundo lugar marico por eso que estamos buscando goles martito íbamos al 93 aéroso mucha mala leche Está bien, marico Está bien, está bien Es válido, marico No, y maldito Will, marico Vamos ganando 2 a 0 Minuto 90 y tiras un pase al medio Con toda esa gente ahí encima Vamos, marico Dale, marico Oye Voy a ir con al final Gracias, voy a mandar, Dan CFC Coño, la pared Maldita sea, ve lo que pasa Dan le metió 8 a loma y a nosotros loma nos dio FF Qué brujas son esos bichos 8 a 0, no nada Cierto ¿Será que? ¿Será que? Marico Ra-ra-rao Marico, para ese, es que eso siempre va para allá, hasta yo me tiré para allá Te habrá que dar una otra opción, pues Si, eso es así, alguien también fue ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver papi, una final más hoy, vamos. Vamos, carajo, marica. A quien le pasa el puto wifi, Dios. Gracias. 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 Igualito, ¿no? Ra, Rao Rao Alejandro Si se fue Jonah se fue ¿Qué es lo que se fue la gente matilla que te va a mandar, te van a mandar OK vamos marico tenemos que ganar esta mierda vamos ahí va me dijo Marquez dale Ustedes saben lo que juegan, marico, línea de fondo, tan, tan, viéndose videos U-style, lo que lo hacen, dribblan burda, lo están tirando pa'l medio. Que video U-style. No, es en serio, marico, porque los panes no se están tirando. Dribble, drible, drible, drible. Se les cayó un central. Creo que es el argentino. Dime los cinco, dios, marico, me están matando. Chula. Dile que es FF a marico, es un huevo. ¿Será que juego, Ricky? Eh. Marico, el último juego que jugué contra Karaka fue en... En Amistos. Los últimos tres, dos huevos... No, 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 maldita sea de huevos de puta es eso. El aspiran burgas. Mami, chula. Marico, van a sacar una nueva temporada de Friends. What the fuck, marico? ¿Qué onda esta vieja ya, güey? Yo me tengo que bañar, huevón, que ladilla, marica. Te toca hoy, marico. A mí me toca el viernes, mañana. A ti toca el viernes porque tú sales, marico. Yo como no salgo, me toca hoy. Sí, de verdad, el viernes, maldita sea. Yo creo que el viernes no salgo, y me baño es el domingo, entonces. Esa mierda, esa gente ya no puede ni caminar. Me da la decisión, de ese ni metió 8 o 0, no más. Dios mío, marico. Y este es Internet Explorer. Hace como dos semanas esa, pa. El que no sea nada es Zamora. FF. Ah, ¿contra quién? ¿contra vikingos? Ah, sí, uno de esos seguro. A ver, meterme aquí en la página de FETE. ¿Qué les ponen? Yo te diviré a Leo de cinco y a otro de otra posición, yo no, joder. Imagínate, les ponen los corres contra Maramino, ¿quién gana? Arroz con pollo o peicocu. ¿Ojo? ¿Ojo? Marico, ¿cómo...? Ya vale, Spore está en play-off de BPE. Marico, ¿qué no tiene esa mierda? O sea, Marico, de repente van a play-off en una liga y la otra pelean en defensa, Marico, yo no entiendo. ¿Cómo que un día van a con gana y otro sin gana? Yo no entiendo. Y nosotros en las ligas más fuertes vamos desde arriba y en las ligas, coño, que tienen menos nivel, vamos cuartos. Tranquilo, Marico. Así es la vieja, Marico. Vamos contra Socopo. Mejor es reto. Socopo. Mejor. El domingo, Socopo. Mejor. Marico y yo... Presión. 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 Vamos. ¿Me apoya o no? Marico, lo que hay que hacer es no dásela tan rápido, pues, porque empiezan a tocar ahí, es una ladilla, Marico. Dale una patanico o cualquier verga, Mati. Se la doy sin ningún tipo peor. Vale, papi, minuto uno. Yandri, Marico, Yandri. Dios, Dios, Yandri, me están matando. Marico, ya. Va a estar con goleca, Marico. Sí. Vente, 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 que la mandaron. No, no, no. Ni qué ha respondido. Cómo a Eva. No, no. No, no. No, pati, minuto uno, otra final, vamo. Una final, una final, una final, vamos. Cuidado, cámara puede. Y el 95. Cinco Un penal, una falta, bueno Un penal ayer, vamos Yo le había dado, mala mía Si Finta, te acuerdas Bueno, bueno Lo ganas, Mati Piedas al medio, vamos Vale Vale, salimos un poquito, salimos Vámonos Vienta Bien, coño Ya se quitó Sabemos que esta gente va a jugar a tener la pelota Si, 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 si Voy, voy, voy Yupi Atrás, mira atrás Dale 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 Uff Nosotros Bueno, vamos Esa, llévala Ah, esta bien Buenas ayer Buenas ayer, buenas ayer No, se te hagas Hay disponer Segundo Se lo va a poner a 13ª Para, para de 3ª Eh.. No, lo tenemos que ir a hacer Al ganas ¿De uno? ¿De aquí? ¿De atrás? Ay, buenas, otro Buena, buena ¿Qué le? ¡Qué bolazo, marico! ¡Qué buena, baby! ¡Qué maldita sea, brother! Proponemos el juego nosotros, ellos nos vamos Una vida a la mano ¡Oh! ¡Bueno, y este! Si, voy a decir ese mal, deja entrar ¡Vamos, vamos, vamos! Kickoff Pila con eso ¡Yupi! ¿Nada mala? Falta, falta ¡Falta! Buena Bien, 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 bien Gente, no hay ¡Sí! ¿Dónde te lo estabas? Te lo están leyendo, dice, negro, ¡cuidado! Se te bajó al lado, ¿a vos también? ¡Ay, qué leche! Bueno, podemos ir los dos, Will, ya estoy yo Sí, 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 no se regalen los dos Vamos medio solo Pinta, pinta Buena pared Ya saben que Ya saben que siempre van a buscar esa La del medio Bueno, ahí andé Dale Dale ¿Qué pasa? ¿Cielo? Bueno ¡Pero bueno! ¡Se quedó pegado! No se encierra ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Pero bueno! Dale ¡Buenísimo, buenísimo! ¡No, Mariko! ¡No, Mariko! ¡Cielo, Mariko! ¡Cielo, huevón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se lo puedo asegurarlo! ¡No la mía, no la mía! ¡No, igual no la mía! ¡No, Mariko! ¿No vas conmigo? Claro, claro Pero también estábamos solos, jovón Ya Dale, calma, calma Sí, sí, sí Bueno, me da igual Ya saben que está saliendo por ahí Buena Sí, sí Buenísima Llévala 4x4 Vamos, están solos ¡Uy, la madre! Will, lleva más balón Will, vamos Maneja tiempo Maneja tiempo Está bien, está león Míreme, Yupi Bien, bien Está bueno, Mariko Acerca, se le está solo Va a llegar ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡Maldito, Mariko! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y ande, va a... Ahora ya, André, ahora ya, André ¡Abra ya, André, ahora ya, André! Pila, pila la contra Buena, buena, buena ¡Uy! Calma, calma, tírasela con... Mariko, la centrépola Falta, 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 falta A la verga El tipo... Vamos, tíle ahí una falta A la cama Dale, ya, 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 la chica Dale, ya, 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 la chica La tira por el medio Ahí está Dale Dale ¿Qué le halla, pero? Hola, mismo Mariko, que se me la quie esta mierda La madre Se lo voy a hacer Puede seguirla por la banda Dale, la primera vez La verga Me dio nunca Sí, mérale, dos, mariko Vamos, vamos Hola, amigo Dale Estoy partiendo, Ricky Dale, vamos cuatro Están solos, mariko Están solos Calma, calma, calma Calma, calma Vamos, vamos Mariko, con cabeza Con cabeza estoy honesto Son tres, son tres Hay que marcar uno Sí, la madre Yo agarro el pelo de sugerito este, mariko Bueno, dale, pues Ahí voy con... Fila, huevón Mariko Chill, chill Vamos, vamos, mariko No pasa nada Hay que pegar, mariko, a esa gente Vamos, vamos Mariko Se los está adivinando, huevos Vamos, mariko Se los está adivinando, huevos Vamos, mariko Oiga, no te ahogues, led No te ahogues, led No te ahogues, led No te ahogues, led No Nada, nada, nada Qué asco, Dios mío Qué asco, mariko Mariko, no te critiques eso, lo tiene No te ahogues, mariko Qué asco, mariko Yo te lo llevo de buena manera, mariko Eh, mariko Se las adivinando, todo Coño tiene 200 de ping, una carga así, mariko Miren, coño se mueve antes, mariko 3 horas antes Vale, ahorita cae, mariko No se desespera, relax Bueno, mariko, este, pero, mariko Para el segundo tiempo, no impulsan, huevos Ya saben que se los está adivinando Pénganle por el otro palo, huevos A ver a que no se espera Vamos Pues Dale Mati que uno cae dale 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 Friki tambien cuando la tenga yo hacemos la misma de paredes y hecaro Si, si la hay que la tengo Esperamos Dale 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 Especcion Dale Vamos Marisco Nosotros Ahí esta Enrique Ah Marico que asco los autoblogs de esta gente Dale dale que mas Mira Javier maldita sea bro A ver Buena led A ver la coño de la madre Sigue 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 Se equivoca Otra vez otra vez Otra Dale dale Yo esta ahí dale Salimo Salimo Que perra Bueno bueno vamos Marico voy a poner medio Mati Corre Cuarta tu Vamos a tenerla vamos a tenerla Venga weon Voy a llegar Fran Tu 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 Todavia la tiene No mas Marico quien es con uno en la madre Quito quito Marico Dale marico concentrado vamos Vamos La madre Vamos No hay que na Ya en la madre Si Si que mate Si que mate Si que mate Lo que te mataron No hay que no hay Si que mate No hay que no hay que no hay que ir Que cariara Kym Regla, Marico, regla, estamos andando mejor Dale, 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 Marico, vamos, vamos, con cojones, dale Conexión necesaria, fila Buena fila, Marico, vamos, Marico, vamos Vamos, Marico Es uno solo, vamos, Marico Calma, Marico, calma Vamos, Marico, vamos Espera un segundo Bien, ya, André Yo que voy Ahí está, ahí está Mirame Bien, con Buena mate, Marico Mira Javier, mira Javier Voy yo, voy yo Te cubro, te cubro a medio El del medio Y la pila quedó rebote Dale, 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 presionamos, vamos Vamos, vamos, nos queda, dale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bien, dale, 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 dale Maldita sea, marico Marico... Está bien, Marico, está bien, Marico, está bien, Marico Está bien, Marico